Bueno, verdaderamente es repugnante, primero que nada es repugnante toda esta situación, el terrorismo, lo que le quieren sembrar a uno. Por otro lado, mi opinión es como que hacia la oposición o hacia esas personas que defienden estas doctrinas bastante radicales, es que vivan y dejen vivir. ¿Saben? Porque ustedes realmente están tranquilos y están como la mayoría de ustedes en otros países, están trabajando, están como, y acá estamos tratando de echarle bola, echar para adelante. Entonces, vivan y dejen vivir. Entonces, no vale, esa no es la vía. La verdad es que para ser presidente, o sea, para ser política no hace falta ser presidente. Eso es lo que le decimos a María Corina acá.